San Antonio de Pichincha, un día cualquiera. Y caminar kilómetros en estas condiciones es normal para los moradores de esta parroquia rural de Quito. La polvareda tras el paso de transporte pesado por estas calles nubla todo a su paso. Ropa, objetos, viviendas, todo lleno de polvo. Así lo relatan sus habitantes, quienes denuncian años de promesas incumplidas. Yo vivo aquí como 28 años y en esos 28 años no ha habido ningún arrelo, nada, todo es la polvareda, porque el polvo es bien bárbaro, las volquetas, los carros, todo pasa por aquí desde las 3 de la mañana. Lo grave es que aspirar este polvo proveniente de materiales de construcción que extraen de las canteras del sector ya representa para ellos problemas respiratorios. Cosa que hay gente que sufre de alergias, por lo menos en mi caso yo sufro de alergias y pues me hace mucho mal todo esto. Por ello ahora piden a las autoridades del municipio de Quito tomar medidas, adoquinar, asfaltar o darle solución a este barrio que siente que está olvidado. Por favor, se vienen a ver cómo hacen adoquinar, lo que sea, porque ya les digo las volquetas pasan por ahí, vienen por acá y pasan por ahí. Y el polvo es una barbaridad. Al respecto tratamos de consultar a la empresa de movilidad y obras públicas sobre los planes de pavimentación en este sector. Sin embargo, hasta el cierre de edición de este reportaje no tuvimos respuesta.